Ahora está uno de los locales del centro de Santiago, Liceo 1, ahí está Consuelo Aguilera para contarnos cómo sigue este proceso de votación. Consuelo, cuéntanos, muy buenas tardes. Hola Matilde Humberto, muy buenas tardes. Estamos en la mesa 19 del Liceo 1, que no solamente tiene la particularidad de haber sido en la mesa donde votó Karina Oliva, sino que descubrimos un gran talento. Les voy a contar, nosotros estábamos abajo en el primer piso de este recinto cuando escuchamos un canto que la verdad nos dejó maravillados, así que subimos a recorrer sala por sala hasta encontrar al cantante. Y se trata de un vocal justamente de esta mesa, él es Matías Luna, con quien estamos a esta hora. Y la verdad que primero lo vamos a pasar a escuchar porque realmente es impactante y después vamos a conversar con él. Matías, entonces, tu demostración, por favor. Matías, entonces, tu demostración, por favor. Impactante, ¿o no? La voz ahí de Matías Camilo. Aplausos también desde su misma mesa, él es vocal, ya había sido anteriormente, ¿cierto? Sí, en la votación anterior. Cuéntanos un poquito de tu carrera. Dice que te dedicas a esto del canto lírico. Sí, yo soy barítono y estudio particular canto lírico. ¿Tienes 25 años? 25 años, así es. ¿Y hace cuánto te dedicas a esto? Porque se nota que hay años ahí de trayectoria. Como hace 5 años también, 4 o 5 años, amprox. Sí, sí. Estudio, claro, estudié dirección coral también en la Universidad Católica y tengo las dos cosas, hago las dos cosas. Dirijo coros y canto como barítono. Oye, ¿y la gente acá cuando viene ya te reconoce? Porque varias personas, yo empecé a buscar ahí dónde está el cantante y me dicen, no, en la mesa 19, en la mesa 19. Parece que sí, es que la otra vez también tuve la oportunidad de cantar, porque claro, había poco que hacer, así que ahí la gente empezó a asomarse y a escuchar un poco para pasar el rato. Perfecto, Matías, me imagino que ahí también en el estudio notaron esta tremenda voz de Matías, este tremendo talento. Así que también aprovechar de invitar a la gente que vota acá en la mesa 19 para que se acerque y pueda disfrutar también de este concierto en vivo. Así es, muchísimas gracias, Consuelo. Claro, lamentablemente no hay tantos votantes y así se descubren estos talentos. Que estén muy bien. Chao, Consuelo. Gracias.